¡Suscríbete! En el otro sector, en la base naval, comenzaban a elaborar este Dakar Village que ya unas horas más tarde terminó siendo un gran suceso con todo lo que sucedía allí adentro, esta villa del Dakar y afuera con la peatonal del Dakar que día a día se va llenando de gente, de curiosos, de marplatenses, de turistas que se acercaban para ver esta fiebre del Dakar. Y hoy, ya este fin de semana, en el final del año y dándole la bienvenida al año nuevo 2012, la largada simbólica con miles de marplatenses, miles y miles de turistas y miles de millones de espectadores en todo el mundo observando la costa de la ciudad de Mar del Plata con todos los vehículos. La verdad, una gran fiesta, el Dakar edición 2012 que comienza en Mar del Plata, que va por la Argentina, pasa por Chile y termina en Perú. ¿De dónde son? De Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Bueno, fanático de las motos. Sí, muy fanático. ¿Vinieron por el Dakar? Vinimos por el Dakar. Sí, lo estamos siguiendo desde que está en la Argentina. ¿Remera italiana, bandera española? Sí, porque tenemos un amigo de corre que es de España, que es comandante de la masa, maneja aviones. ¿Qué le parece la organización del Dakar? ¿Cómo está todo? Me encanta, me encanta. La ciudad está hermosa, hermosa, la verdad, bárbaro. ¿Viniste a Mar del Plata por el Dakar? Vamos a Mar del Plata por el Dakar, sí. Bueno, ¿y qué te parece? Buenísimo, está buenísimo. Vino el año pasado en Córdoba y bueno, estaba invitado para ver específicamente las motos también. Somos fanáticos de motos. Hermosísimo, estoy de acá, así que hermosísimo. ¿Es una buena noticia que haya sucedido esto aquí en esta ciudad? Sí, sí, por supuesto que sí. Hay mucho más movimiento, es otra cosa. Es una cosa que yo quizás no la vuelva a ver. La largada simbólica fue la gran sensación del fin de año en Mar del Plata. Algunas primeras cifras hablan de cerca de medio millón de personas por toda la costa para ver pasar a los vehículos. Y en uno de ellos, además, viajaba nada menos que el gobernador bonaerense Daniel Sion. Gente de todas partes, periodistas de todo el mundo, como este equipo de la televisión de Ucrania. Y turísticamente es muy importante porque esto, imagínate, se ven en muchísimos países del mundo. Somos de Chile. ¿Por qué vinieron a Mar del Plata? Venimos porque somos las que ganamos ya el concurso Chica Maxi, así que venimos cinco a representar Chile. ¿Qué les pareció Mar del Plata? Es muy lindo el lugar, bueno, ustedes pueden ver, es precioso y la gente muy simpática. A representar Chile. ¡Oh, de luego! Se puede hacer de nuevo. Sí, soy así. Sí. Sí.